Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy me gustaría hablarte de un tema muy importante que está conectado con la calidad de vida y cómo la podemos ir perdiendo. Este tema a veces es un tabú para muchas personas o puede incluso representar vergüenza, miedo, pero finalmente puede cambiar toda nuestra calidad de vida o incluso ayudarnos a preservar nuestra vida. Este es el tema de cómo romper el silencio cuando estamos siendo receptores o receptoras a algún tipo de abuso o violencia, violencias, ya sea en la pareja o en la familia. Como bien hemos tratado en otras cápsulas y programas, las violencias tienen múltiples manifestaciones y pueden ser desde muy sutiles y psicológicas hasta altamente devastadoras y peligrosas físicas, sexuales, etc. etc. Lo primero que te quiero decir es lo más típico que sentimos cuando estamos en una situación así es vergüenza y culpa y esto es uno de los enganches de secuestro emocional más pesados que tenemos que saltar. Cuando digo secuestro emocional me refiero a la situación no imaginaria sino real en donde sentimos que no podemos accionar plenamente nuestras emociones o la expresión de las mismas porque algo o alguien nos tiene retenidos. Este secuestro emocional tiene muchas manifestaciones pero lo encontramos muy habitualmente por ejemplo en frases como y ni andes llorándole por ahí o no le digas a nadie o nadie te va a creer y cosas por el estilo. A veces te lo pueden decir de una forma directa pero a veces también de maneras implícitas. De cualquier manera la mayoría de los receptores y receptoras de violencia sean muy jovencitos o ya tengan algunos años están de una u otra forma secuestrados emocionalmente. Este secuestro emocional se puede ir rompiendo a través de la aceptación de lo que nos está pasando pero para poder aceptar esto tenemos que ponerle nombre, nombrarlo, decirnoslo a nosotros mismos y no creer que es algo normal o que es justificable. Romper el silencio quizá es uno de los primeros pasos para hacer esto. Una vez que ya nombramos para nosotros mismos lo que está sucediendo hemos de romper el silencio principalmente a las personas de alta confianza que están a nuestro alrededor. Podrían ser nuestros padres o podrían ser amistades o podrían ser compañeros o compañeras de trabajo o incluso la familia política de la pareja. Desde un punto de vista esta ruptura de silencio lo permite que lo que nos permite es ir perdiendo el tabú y la ley del silencio que nos pone en más riesgo. Vivir en secretivo es un asistismo acerca de estas situaciones de violencia es uno de los riesgos más grandes que podemos tener porque estamos bloqueando cualquier forma de ayuda o de cobijo por parte de las otras personas. Es decir, tenemos que generar una red de apoyo psicosocial con nuestros círculos primarios. En los casos más fatídicos también los círculos primarios o más cercanos como la familia y amistades pueden minimizar la situación o incluso justificar al agresor o la agresora. Y enfatizando aquí también que la mayoría de las veces los agresores son varones o somos los hombres. Y cuando esto sucede entonces tenemos que buscar por otros sectores el apoyo o la red de apoyo psicosocial. Hay algunas instituciones a lo largo del mundo y en la mayoría de los países pueden ser los centros de atención a víctimas, puede ser la procuraduría o pueden ser algunas otras instancias u organizaciones civiles que trabajan con los temas de prevención de la violencia y atención de la misma. Esta ruptura del silencio y la búsqueda de apoyo psicosocial es de vital importancia también para poder acceder a atención psicológica y atención jurídica o asesoramiento jurídico. Porque muchas de las veces si no se implementan este tipo de protecciones y acciones el receptor o la receptora de violencia se va a ver inmersa en represalias o en más riesgos cuando el agresor se da cuenta que está tratando de salir de esta situación de violencia. La denuncia legal y la denuncia de las autoridades pertinentes es también un punto focal y un punto importante que tiene que ver con un gran acto de amor propio, valentía y que no nos debe dar vergüenza. Es cierto que algunas servidoras o servidores públicos no están a veces muy asociados con estos temas o al menos no muy capacitados, pero eso nos debe interesar muy poco en esta etapa de tratar de salir de este secuestro emocional y de esta situación de violencia. Se necesita dejar asentados una serie de documentaciones o demandas para poder acceder a ciertas protecciones estatales o municipales. La denuncia conlleva una gran dosis de valentía y una gran conciencia de la no vergüenza. No es vergonzoso lo que te está pasando, no es que seas débil, no es que seas una persona tonta, no es que seas una persona que merece lástima. Eres un ser humano como cualquier otro que está pasando por una situación de abuso donde jamás tú serás culpable. Pero sí eres responsable para acelerar el proceso de sanación, de rescate. En esta denuncia y en este acto de valentía tenemos que permitirnos o aceptar que hay un poder en nuestra vulnerabilidad. Que al permitirnos reconocer como entes vulnerables, no débiles, vulnerables, es decir, que pueden ser dañados como cualquier ser vivo puede ser dañado en esta tierra. Y el reconocimiento que cuando tú te dices, ok, es cierto, soy vulnerable en estos sectores, hay sectores de riesgo en mi vida, hay personas de riesgo en mi vida, eso paradójicamente te da poder porque te haces autoconsciente de que necesitas cuidarte porque hay vulnerabilidad. Gracias. 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 Gracias.